¿Cuántas veces has escuchado que tienes que mejorar tu autoestima? Muchos libros o terapeutas te animan a que escribas una lista de tus logros o de tus características positivas para que en momentos bajos te puedas aferrar a ello, para que recuerdes que eres capaz, para que tengas una buena autoestima, para que así teniendo una buena autoestima puedas conseguir lo que deseas y al final del día pues que vayas a ser feliz. Y eso genera una tensión y una dependencia hacia algo que no existe y que no funciona así. Porque ¿qué sucede si no tienes ninguno de esos supuestos logros valorados por la sociedad? O si estás pasando un momento complicado y ese estado te impide acceder a esos recursos positivos, son ahora inaccesibles para ti. ¿Y si llevas años, literalmente, metiendo la pata en tus relaciones, con tus trabajos, con tus amigos? ¿Y si no has conseguido ninguno de esos logros que te habías propuesto? ¿No tienes derecho a una buena autoestima? Eso sucede porque no acabamos de entender esto de la autoestima y lo que significa. Nos confundimos al creer que necesitamos algo que no funciona como parece. No buscamos una autoestima entendida como una autoevaluación poniendo una lista de positivo y uno de negativo, poniendo tus aciertos y tus errores y enfocándote en lo positivo. Hablamos del amor con uno mismo. Un amor que no se basa en características, en competencias, en nada relacionado con lo socialmente valorado, sino en una aceptación incondicional plena. Desconectamos así de la crítica y conectamos con la ternura. La autoestima de ciertas corrientes psicológicas o el uso popular de la expresión puede caer en la exclusión de nuestros aspectos menos agradables tratando de compensarlos al focalizarnos en lo supuestamente positivo. Además, esto de la autoestima es muy voluble porque, claro, tengo un día bueno, tengo una buena autoestima. Tengo un día malo, tengo una mala autoestima. Como sabes, sucede porque uno se siente como piensa y piensa como se siente. Así que te voy a pedir que nos centremos en el autoamor, que tampoco es una cosa, es un hábito que se fortalece a través de cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo proteges tu energía. Ama tu sombra, ama tus errores, ama lo que rechazas, porque eso es igual de tuyo que lo otro y si es tuyo ya es bueno. Eres digno de ser amado, aceptado, honrado por ti mismo simplemente por el hecho de ser tú. Porque, mira, todos pecamos de algo, todos vamos a tener algo supuestamente negativo. Y, bueno, es el camino y el deseo de aceptarlo. Una autoaceptación incondicional. Y esta posiblemente es la variable más importante para la recuperación, para la transformación. O sea que, cuestionate un poco el concepto de autoestima y trata, aunque ahora no lo puedas conseguir, trata de no rechazar, no querer cambiar a toda costa tus errores o características negativas, tu sombra, como quieras llamarla, porque es parte de ti. Y eso también es bello y digno de ser amado, ¿vale? Y como todos vamos a tener algo de eso, pues a ti te ha tocado una serie de cosas, pues ámalas o por lo menos pon intención de empezar a amarlas. Si te ha gustado este vídeo, te cuento que tenemos un entrenamiento gratuito, específico para cada tipo de ansiedad, en la web, en hermanoslacasa.com. Y ahí te vamos a contar cómo la ansiedad no es una enfermedad ni un trastorno, sino un malentendido del sistema cuerpo-mente. Cómo la ansiedad es como un truco de magia convincente, pero que puedes desvelar para perderle el miedo. Y cómo elegir paso a paso la mejor solución actual para tu caso único. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Un abrazo. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com